¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una excelente jornada, al igual que la estamos teniendo nosotros. Bueno, llegó un nuevo video. Llegó un nuevo video de humor. De humor, entre comillas, no sabemos. Porque vimos la combinación y dijimos... Nos gusta. Me gusta. Nos gusta. Nos gusta. Estábamos buscando Piedraíta, que hacía bastante que no lo vimos. O sea, vimos dos videos y hacía bastante que no lo vimos. Y Alejandro Adolina, bueno... Eso es lo raro que iba a decir, ¿no? Es un programa español, hay un humorista español, pero hay un argentino. Alejandro Adolina es un periodista. Que yo no diría que es un humorista. Tampoco es periodista. Es un gran conductor. Es un conductor de radio. Claro. Acá en Argentina es a la madrugada. Bueno, vos sos un experto, Adolina. Yo la verdad que lo he visto. He estado cerca de él. Incluso fui con vos a verlo también. Pero no lo soy. Porque, a ver, vamos a contarle que en su momento ha cambiado mucho de radio. Porque, bueno, tiene una forma particular de la radio. No mala, ni fea, ni buena, no sé. Forma particular. Entonces, a veces choca mucho con los dueños de la radio. Esto se cambia de radio. Pero su programa de radio, que va de 12 de la noche a 2 de la mañana, o de la madrugada, siempre se hacía en el café este de Buenos Aires, que ahora no me sale el nombre, que es muy conocido. ¿Tortoni era? En el café Tortoni. Se hacía vivo y la gente iba a ver el programa. También se hacía en la rural de Buenos Aires. La rural de Buenos Aires es una feria rural donde se hace una exposición agroganadera, donde hay muchos... Y Dolina iba y hacía su programa a la madrugada en la rural, cuando ya prácticamente no quedaba nadie. Y había un montón de gente... A ver, ¿qué era raro el programa? Nada. Estaba él, en un momento había uno que era un psicólogo, y otro más que acompañaba. Eran tres personas. Lo que pasa es que se monta un mundo desde la imaginación. Que, para aquellos que alguna vez lo vimos trabajando... Interactó un poco con la gente que iba, sí. Claro, pero yo, por ejemplo, que lo vi en la rural, fui con una amiga que era fanática. Y a la media hora me dijo, me quiero ir. ¿Y por qué? Yo no estaba pasando barra, porque yo estaba viendo cómo funcionó la radio. A Dolina se lo van a ver muchos estudiantes de periodismo. Porque es vivo. Y esto es cierto, ¿eh? Muchos estudiantes de periodismo lo van a ver y siempre abren las puertas, más cuando estuvo en Radio Nacional Argentina, que por supuesto es la radio pública del Estado. Y es increíble cuántos lo van a ver. Esta chica lo veía desde que era una criatura. Una compañía más grande yo. En la radio es como ver el cuento de hadas que te cuentan y verlo en vivo no es lo mismo. Bueno, lo curioso fue que estábamos hospedándonos enfrente de la rural. Llegamos al hotel y puso Dolina. Digo, me estás jodiendo. Jodiendo, acá descargando, me estás bromeando, me estás tomando el pelo. Digo, ¿qué haces? Si te quisiste venir, ¿me pones Dolina acá? Sí, pero fíjate qué distinto que escucharla acá. Estaba decepcionada porque no se podía imaginar ese mundo que Dolina le transmite a través de la radio. Y lo terminó en Dolina. De ese momento me... A ver. A partir de ahí entendía. Escuché distinto. Es otra cosa. Pero bueno, Dolina... Y Piedraíta. Y Luis Piedraíta. La combinación, no la entiendo. ¿Se cruzan? Sí, un montón. Después vamos a traer algo más porque en su programa acá de Argentina aparece Luis Piedraíta. Así que vamos a verlo. Muy largo programa, vamos a ver qué onda. No, no, hay un combinado. Por eso no es un prometero, es un montón de Piedraíta. Nos lo cruzamos hoy sin querer, así que... Fue sin querer, estábamos buscando a Luis Piedraíta. Vamos a ver qué onda. Vamos a verlo. Luis Piedraíta. Bueno, André Buenapuente. Una persona muy querida por los compañeros cómicos. Eso, dices, hombre, pues está bien. No, eso está muy bien. Porque esta es una profesión muy independiente. Cada uno nos vemos poco. Y la verdad es que todo el mundo habla de ti con una extremada sensibilidad. Y dicen, es que es muy buen tío Luis, y es buen compañero, y le gusta la comedia, y vive para ella. Eso ya lo tienes. Eso es cierto. No sé si vale más que el premio, pero está ahí también. Y además Luis es el que a mí me consiguió introducir a un personaje que quiero que conozcáis ahora también. Un señor que es un crack en Argentina, en la radio argentina, Alejandro Dolina, y que Luis, a partir de su amistad también con él, nos va recomendando a todos. Y todos vamos cayendo en sus garras. ¿Por qué pasa eso? Fue una amistad que nació de la admiración. Yo escuchaba el programa de Alejandro primero, y dije, wow, esto es de lo mejor del mundo. Después llegué a sus libros, después llegué a su música, lo que él escribe, lo que él compone, y tuve la oportunidad de conocerlo en persona, de ver el programa en directo. Y por ahí fue surgiendo una relación, una amistad que nació primero de la admiración más absoluta de mí hacia su trabajo. Como fan, como fan. Como fan, absoluto. Creo que ahora ya una buena amistad, le acompañas en sus viajes cuando viene a España, también visita su programa en Argentina. Te he dicho cosas muy bonitas de él. Has dicho, Alejandro es amante de la filosofía, de la mitología, de la historia, amante de las letras, amante del arte, de la poesía. En una palabra, Alejandro es amante. Es así, es así. Es amante. Estaría guay que pudiera venir y conocerlo. ¿Sí? Pues mira, está en España y quiero que conozcáis a Alejandro Dolina. Por favor, adelante. ¿Cuántos argentinos que lo escuchan tal vez no conocen a Alejandro Dolina? No. Porque es hombre de radio. Sí, hombre de radio. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted en este medio de la televisión tan luminoso? tan ruidoso, tan ruidoso. No lo sé. No lo sé. Cuando viene usted... No lo sé cómo estoy en general. Claro. Tengo personas que me lo dicen. Ya. Tengo personas, no digamos que contratadas, pero prácticamente. Entonces, cuando me encuentro en la duda de no saber si estoy contento o triste, les consulto. Vale. Me han dicho que me mienten. Vale. Buenos amigos, ¿no? Sí. Está usted en el Olimpo de la radio de UBOR en Argentina. ¿Hace un programa diario? ¿Desde cuánto hace que emiten? La venganza será terrible, se llama. La venganza será terrible. Hace 30 años. 30 años. Justamente está saliendo un libro conmemorando aquellos infaustos acontecimientos. Usted empezaría con cuatro, ¿no? Con cinco, con menor. Sí. Sí. Bien confirmado. La verdad es que los que nos dedicamos a esto, y alguna vez lo hemos visto, y Luis, como decía, nos introdujo en ello, no salimos de nuestro asombro. O sea, que haga usted un programa acompañado de muy poca gente, con sus hijos, que son músicos también, pero poco más. Sí, es verdad. Todo improvisado, ¿no? Sí. Allí no hay ni un guión, casi nada. Casi todo. La improvisación, en realidad, como los músicos saben, no es tal. No es tal, porque cuando la improvisación no sigue ningún protocolo, ni ningún patrón, ni ninguna regla, entonces es delirio. Ya. Y aquí hacemos más o menos como los músicos. Tenemos ocho compases, y ya sabemos cuál es la secuencia, y sobre esas escalas improvisamos. Bueno, quiere decir que no es que lo traigamos aprendido de casa, pero sí. Está todo por ahí en la cabeza. Pero sí está todo por ahí, una lógica de la improvisación. Se trae olvidado de casa, yo creo. Se trae olvidado. Yo lo traigo, claro, olvidado de casa. Algunas personas tienen escrito todo el cuerpo con las cosas que van a improvisar luego. Bueno, usted le da una lógica, porque claro, vive de esto y ha conseguido armar una tesis, pero a cualquier otro cómico o compañero le explota la cabeza, Luis. Plantarse en un micrófono durante 30 años, dos o tres horas diarias. Eso es, eso es. Yo creo que te escuché a ti, Alejandro, decir que hay que prepararse durante 40 años para hacerlo, y luego prepararlo cinco minutitos antes, pero uno lleva una vida de preparación. En la improvisación lo que pones encima de la mesa es la mochila, lo que hayas llevado tú en la mochila de tu vida, tienes ese momento y lo sacas, y si vale la pena, vale la pena, y si no, no. Oye, Alejandro, ¿tú sabes lo que has llegado a decir en tu vida? No, imposible, ¿no? Lo que he llegado a decir... Sí, todo. No me diga que me va a culpar de frases ajenas. No, de sus frases. No, no, culpar, no. Por ejemplo, usted ha dicho sobre la vida y el fútbol. La vida es mucho mejor que el fútbol. Vamos a decir esto, no hay más remedio que admitirlo. Por muy futbolero que uno sea, la vida es mejor, el amor es mejor que el fútbol. Mira que a mí me gusta mucho el fútbol. Sí, claro. ¿Sigue ahí? Esa frase no parece tener mucho sentido, salvo que uno esté hablando acerca de la futbolización del universo. Ya. Cuando usted tiene 24 horas de fútbol y ve a la gente desesperada y a punto del suicidio porque han perdido, o olvidándose de todos sus males porque han ganado, es el momento de decir esa frase. Ahora cuando usted viene a un programa de televisión y la repiten ahí, todos estarán pensando. Dice usted que la vida es mejor que el fútbol. Pero es verdad, la vida suele ser mejor y peor. Pero después del partido de ayer ya es más difícil sostener esta cosa. Ayer no, antes de ayer. Hacer depender nuestras alegrías y nuestras tristezas de cómo salga el Osasuna es un poco... A no ser que seas de Pamplona, claro. Sí, claro. Oye, ya has dicho del orgullo, Dolina, del orgullo. Si no podemos enorgullecernos de lo que hemos hecho, que nos quede por lo menos el orgullo de lo que no hemos querido hacer. Bien. ¿Le gusta, eh? Sí, pero no le diré nada siguiendo la pauta de la frase. Esta es muy bonita. Mira, tiene razón usted un amante. Solo existe el amor. Las otras cosas nobles apenas sirven para dignificarlo. No está mal. ¿Eso es de joven o de mayor, esa frase? No tiene edad. No lo sé. No lo sé. Yo creo que este universo en que nos toca vivir tiene pocas buenas noticias. Ya. En general son todas malas. Dos de las más importantes son el arte y el amor. Sí, ¿eh? En el orden inverso, me parece a mí. Sí. Sí. ¿Cuáles son los temas que más recurrentemente van saliendo durante las emisiones de La Venganza? ¿Hay un baremo de eso o es incalculable? No, no, pero en general hay dos partes. Una, una que es histórica, cosas que otros han dicho. Sí. Y otra que también son cosas que otros han dicho, pero que parecen improvisadas o humorísticas. Y allí hablamos de personas que habiéndose cortado la luz de su apartamento, están acostados con su mujer y la mujer les pide que salgan a ver si el corte general o si es de su casa. Sí, eso es verdad. Y luego vuelven y se equivocan de departamento y se meten en la cama con otra persona. Ese es un tema. ¿Esto ha pasado? Todos los días hablamos de ese tema. Con la ilusión de que se produzca alguna vez, ¿no? Hablamos también de cómo sostener una mentira. Por ejemplo, uno conoce ocasionalmente a una mujer y porque sí, a lo mejor uno está vestido de blanco y la mujer pregunta, ¿por qué está vestido de blanco? Porque uno dice, soy médico, pero las cosas avanzan y quedamos en salir y nos vemos, pasan las semanas y uno sigue siendo médico y la chica empieza a preguntar cosas, nos dice que su hermano está un poco enfermo, lo visitamos, le damos palabras de aliento y seguimos diciendo que somos médicos hasta que uno se casa y se recibe de médico. O sea, la mejor manera de sostener una mentira es convertirla en verdad. Ese es otro de los temas. Qué bueno. También sale mucho. Todo esto en una gran parodia enorme que monta. Una gorda buena mentira que hayas dicho. Buenas noches. Pues lo... Porque en realidad no son buenas. Lo mejor que puedes hacer por esa mentira... Las vas a hacer tú buenas. Claro, es luchar para que esas noches sean buenas. Y creo que lo conseguimos, ¿no? ¡Guau, guau, guau! Ven, ven, mira. Es que ya ha conseguido, Dolina, meternos en esa letanía. Es como una liturgia, la improvisación, humorística, pero no buscando el chiste, sino la reflexión. Eso es la venganza, será terrible. Acabas en casa... Que crees que eres mejor persona. Eso lo consiguen ustedes. Crees que eres más listo. Luego eres el mismo tonto de siempre. Como oyente digo, ¿eh? Pero se consigue eso a través de ese programa. ¿Qué consigo? Sí. No, que yo digo que consiguen eso. Que tú te crees... Joder, estás ahí bien y soy listo. Estoy entendiéndolo todo. Yo no me creo eso y la gente tampoco. ¿No? Bueno, tú has dicho... No, pero, Andréu creo que se refiere a que el oyente así lo percibe. El oyente se siente inteligente... Bueno, está en la trama esa, ¿no? Bien, está en el juego. Se siente una persona... Dice, qué bien lo estoy pasando. ¿Se siente él una persona así o siente que uno lo ve? No, se... El oyente ya se sentía antes. El oyente ya se sentía una persona inteligente antes de escuchar el programa. Ya. Todos nos creemos. Parecerá Andréu, no. Es verdad. Yo no mucho, la verdad. ¿Cómo nos ve a los españoles, Alejandro? Sea sincero, esto es un canal de pago. ¿Cómo los veo? Sí. No los veo de una manera unívoca. Ya. Salvo los locos ven a los españoles como si fueran una sola cosa. Ya, ya, ya. Claro. Los veo así, en esta misma sala. Ya. Hay personas jóvenes, personas mayores, personas aburridas, personas un poco divertidas, personas de izquierda, de derecha, personas que jamás... Derecha, yo sé, muchos sé, pero bueno... No hay un patrón. No, no hay. No existe, ¿no? ¿Cómo? No existe el patrón nacional. Las argentinas... Esa es una mitología que hace falta a veces para que los estados nacionales puedan generar entusiasmo cuando no utopía. Debemos creer que somos de una determinada manera y que somos reconocibles a golpe de vista. He ahí un español. No es tan fácil, creo yo. Ya. Ni siquiera es fácil que a uno lo reconozcan en la casa. Claro. Por suerte tenemos algunos rasgos distintivos. No muchos, que hace que cuando toquemos el timbre de nuestra casa, nos abran la puerta. Así son los pueblos. Claro. Se parecen todos muchos, especialmente en la aldea global, pero es necesario que tengan un poquitito de condimento, de pimienta. Lo personal que puede poner un músico a estas alturas de la vida musical es poquito. Ya. Y lo personal, los rasgos distintivos del español como del argentino son poquitos. Y generalmente me gusta buscarlos en sus artistas. Ya. Yo diría, yo diría que el rasgo distintivo del argentino podría estar dado por el tango y la literatura gauchesca. Sí. El español, que es más rico en ese sentido, tiene en cada región un acorde, una sucesión de acordes que cuando lo oímos, por ejemplo, tocamos un acorde de mi mayor y luego un fa mayor. A ver, ¿puedes tocar un mi mayor y un fa mayor? Estoy intrigado ahora, ¿eh? Estamos en España. Claro. Mi mayor y fa, ¿eh? ¿Hay un acorde argentino? Podría ser, pero es un acorde hijo de muchos de estos y de muchos otros. No será mi menor, no. Puede ser el mi menor. Un argentino menor, no. Yo creo que sí. Yo creo que el mi menor, el re mayor y el do mayor y el si séptima nos dan una cosa argentina. A ver, ¿cómo es eso? Mi menor. Mi menor. Re mayor. Do mayor. Si séptima. Claro. ¡Tan! 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 Bueno, pues... Como magia, casi, ¿eh? ¡Claro! Y eso sucede en La Venganza, que por cierto, estaremos en septiembre, los días, lo tengo apuntado, trece. Realmente apunté trece en las dos manos, pero son trece. ¡Tan! 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 El día treinta y tres, un día que no existe, ¿no? Trece y catorce de septiembre, las entradas están ya a la venta, en Tiquetea, pónganse ya a la cola. Para gente impaciente. Claro, claro, claro. Trece y catorce de septiembre, en la Sala Galileo Galilei, en Madrid, y las entradas están en Tiquetea. Mira, aparte de que me ha encantado que vinierais, ojalá... Aquí, en España, Piedraíta forma parte del staff de La Venganza. ¡Cobra! Desde luego. Sí. Como todos. No, desde luego, parece que ustedes son matrimonios. Si hemos conseguido... Yo lo conocí en una cita a ciegas. ¿Sí? Sí. Vaya desilusión, ¿eh? Si conseguimos que ustedes se interesen un poco, solo un poquito por Dolina, habremos conseguido también algo muy importante. Y además, gracias por venir. Que lo pasen bien. Gracias, amigos. Ahora volvemos. Venga. Bueno, amigos, la verdad que a mí me encantó. Yo siempre que lo escucho me deja así como... Te mete en un mundo raro, ¿no? Dolina te lleva a un mundo... Acá diríamos que flashea un poco. Sí. Bueno. O sea, juega mucho cuando hace la parte histórica del programa, hace como una mezcla de una mitología con una parte histórica, con una parte de mentira, exageración. O sea, él dice que no improvisa, pero muchas cosas las va improvisando porque también depende de lo que tiene enfrente. Lo que pasa es que, bueno, siempre tiene mucha... Tuvo muy buenos acompañantes. Siempre tiene mucha complicidad con quienes están cerca. Lo conocen muy bien. Me gustaría ver ese programa con Piedraíta porque me parece que es una persona que puede tener muy buenas devoluciones en ese sentido. Y Piedraíta que está... Se ve que le ha tomado mucho el ritmo argentino a Dolina. A Dolina le cuesta meterse en el ritmo español porque lleva una velocidad muy distinta. Entonces, por ahí, vino que le costaba, por ejemplo, ahí cuando le intentaba a Buenafuente tirar esto del público secreto inteligente. Bueno, a Dolina le costó tres o cuatro clases para... No, igual porque acá también ha tenido entrevistas que es como que él... A ver, es una persona muy inteligente. Pero muy estructurada. Pero, claro, muy estructurada y no quiere mostrar que es estructurado. Pero a su vez, o sea, y es muy... A ver, tiene una personalidad muy difícil de llevar. O sea, no es que sea malo, sino como que todo el mundo lo idolatra porque es muy buen... A ver, en Argentina, en un programa de radio de 30 años... No sé, vos que sabes un poquito más, no hay muchos. No. Contados con los dedos de la mano. No. Y que sigan con la misma estructura. Con la misma estructura y el mismo conductor también. Porque, a ver, podemos tener un programa de 50 años con el formato. Y él termina... Bueno, él siempre termina... O sea, y encima es muy buen músico. Sabe mucho de música. Fíjate que él supo distinguir. La música española supo distinguir. Sí, sí. O sea, detalles que vos decís. Guau, qué tipo inteligente. Y él no quiere que lo idolatren. No, no, sin duda. Es muy filósofo en ese sentido. Entonces, por ahí te lleva para allá. Te va metiendo, te va metiendo y te deja... Como así como... Tal vez para el que nunca ha escuchado Lina. Y muchos seguramente lo van a estar escuchando ahora. Y les agradezco que estén porque es bastante largo. A mí me sobró la cámara prendida. Sí. Porque a Dolina se lo escucha sin verlo. Sí. Verlo le quita ese encanto. Sí. Le quita ese encanto. Sí, sí. Porque Dolina sin cámara tiene otra complicidad. Tiene otra cara, tiene otro gesto y tiene otra picardía. Sí. Que no la tiene con la cámara prendida. Y uno tiene otra imaginación que no es la misma. Y si hay algo que nunca... La parte mitológica, cuando hace las historias mitológicas y va cambiando. O sea, es genial cómo te va llevando y cómo vos te imaginas ese mundo que te está diciendo. Y la jugada con el público. Ah, vale, sí. Pero bueno, hay algo que sucedió ahí, que obviamente lo hizo piedra y tal. Que acá nunca pasó. Dolina no te presenta un espectáculo o ningún programa. Ah, no, no. No te va ningún programa de televisión. No, no lo vas a ver. Yo lo he visto dos o tres veces. Creo que también hemos perdido el formato este de entrevista. Muy poco. Hoy se limita a la política y cuando no gritan cinco o seis al mismo tiempo, prácticamente no es un programa hoy en la Argentina. Acá estuvo con Fantino. Bueno, creo que es el último... Sí, programa único, único. El último entrevistador. Creo que Alejandro Fantino es el último entrevistador de la Argentina. Es el último que nos queda. Se los recomiendo, si lo quieren ver en algún momento, por ahí lo podemos traer. Después voy a buscar algo que les pueda llegar a interesar. O les vamos tirando alguna consulta por ahí a través de la pestaña de comunidad. A ver, recordemos que Fantino también es relator de fútbol. Pero hace rato ya que tiene su programa y es como un leitmotiv argentino. Un poquito más sencillo, más simple. Es un mano a mano, se llama animales sueltos y empezó siendo un programa nocturno con mucha gente y terminó siendo un verdadero mano a mano que es lo que Fantino históricamente hizo. El otro día estuvo con un candidato político, lo hace muy de vez en cuando, lo reserva. Pero es muy simple a la hora de preguntar, muy sencillo. Sin dudas, sin dudas. Amigos, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho, larguísimo, pero a mí me gustó. Yo la pasé muy bien. No es el humor tal vez esperado. No, es un humor distinto, pero bueno, estaría bueno que lo conozcan a Alejandro Adelina, que lo busquen en YouTube. Se lo recomiendo. Lo escuchen. Y se lo dice a alguien que no es fanático de Adelina. Porque es así, pero yo no. Yo no, y a mí me gusta encontrarlo. Me gusta encontrarlo en cositas así. Ahí está, Dolina. Creo que alguna vez pusimos a Luis Landricina también en este gran. Que es algo que yo le tengo un cariño personal. Pero bueno, hay un tema con Landricina. Al no tener imagen es muy difícil reaccionarlo. Aparte, yo ya conozco los cuentos de memoria. Es muy argentinismo lo de Landricina. Yo sé el final del cuento, entonces no tiene sorpresa para mí ya. Pero es muy argentinismo. O sea, tiene muchas palabras muy... Que es más, a veces hasta a nosotros nos cuesta... Porque es muy de pueblo. Sí, sí, sí. A ver, hay que seguirlo. Claro. Amigos, bueno, espero que lo hayan pasado muy bien. Pueden darle me gusta, compartir, suscribirse, dejarnos su recomendación. Sí. Y nos vemos en un próximo video, eh. Hasta la próxima. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.